El cristiano de la Iglesia El cristiano de la Iglesia El cristiano de la Iglesia Un cristiano debiera destacar por hacer suyas las grandes opciones de Jesús Y dicho muy brevemente, la opción de la bienaventuranza solidaria Una solidaridad con los más marginados y pobres Pero que nos haga felices, nos realice en nuestra dimensión humana profunda Y eso vivido en una comunidad de seguidoras y seguidores Una comunidad fraterna, una comunidad de hermanas y hermanos iguales Sin jerarquías Compartir un camino y que el elemento fundamental sea la de la solidaridad feliz Que caracterizó a Jesús y que debe caracterizar a sus discípulas y discípulos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!